Así que se van a ir antes de lo planeado. Sí, yo tengo que empezar a moverme porque tengo un amigo en Brasil y tengo que ver dónde voy a vivir, de qué voy a trabajar. Cuídala mucho, Candela. Sí. Cuídala mucho. Mira, Mariano, yo sé que todo esto te está haciendo muy mal a vos. Pero yo estoy seguro que cuando nos vayamos... ¿Qué? ¿Qué? Cuando nos vayamos va a cambiar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me voy a olvidar? No creo, Matías. No creo. ¿Qué pasa? El abuelo está mal. ¿Se dan cuenta? Ahora tengo que decidir entre quedarme con mi abuelo o irme con mis hermanos. ¿Y qué vas a hacer? Me quedo con Joaquín. Pero no te podés separar de tus hermanos, vas a sufrir mucho. Bueno, pero mis hermanos tienen a su mamá, mi abuelo no tiene a nadie. ¿Cómo que no? ¿Los tiene a todos sus nietos? No, pero no es lo mismo, Matías. Él no los puede ver cuando quiere. Está peleado con papá. ¿No entendés? No te metas, Mariano. No, vos no te metas, que es una cosa de farise. ¡Pero basta, basta! ¡Aquí está de macho vos! ¡Que te metes! ¡Aquí está de macho vos! ¡No!